¿Quién mata a Lorenzo? Pronto, pronto el pueblo de Puerto Rico sabrá quién mata a Lorenzo. ¿Anacacho mata a Lorenzo? Un año y 197 días sin justicia para Lorenzo. Señoras y señores, no nos hemos olvidado de ti, Lorencito. No nos hemos olvidado de ti. Señoras y señores, hoy ha surgido algo prácticamente inesperado cuando en la acusación que le tiene Anacacho y su madre Yvette González al detective Milton Rodríguez Rivera, señoras y señores, se ha virado la tortilla porque el fiscal general Obdulio Meléndez Ramos ordenó el archivo de los casos o de un caso contra Milton Rodríguez. Así que le archivaron, le archivaron a Milton. Sí, señoras y señores. Uy, uy, qué golpe. Pueblo de Puerto Rico, tenemos entrevista exclusiva con Milton Rodríguez, pero primero, miren, vamos al documento, señores. Mírenlo ahí, esto es Grandes Lillas. Miren, rapidito allá arriba, ahí está el pueblo de Puerto Rico versus Milton Rodríguez. Eso es así. Y hay una moción informativa y solicitud al tribunal. Muy bien. Héctor, léete abajo, esto, señor, esto es del fiscal general Obdulio Meléndez. Léete rápido, Héctor. Luego de analizada la misma, así como también la minuta del día 7 de septiembre del 2011, la jurisprudencia aplicable de nuestro Tribunal Supremo y las nuevas reglas de evidencias en cumplimiento a la orden emitida por este honorable tribunal el pasado mes de septiembre del 2011 y que obra en la minuta de ese día, le informamos lo siguiente, ante la más mínima, mínima posibilidad de que en la vista en su fondo del caso de Pígrafe, ambas partes puedan interrogar o inquirir sobre actos de mendacidad y o traer información relacionada a la investigación que el Ministerio Público lleva a cabo sobre el asesinato del niño Lorenzo González Cacho. El Ministerio Público ha determinado que en el balance de intereses lo más prudente y razonable es solicitar de este honorable tribunal el archivo del cargo menos grave que permanece ante su consideración. Artículo 18. Lo anteriormente solicitado se hace al amparo de la regla 247A de las reglas de procedimiento criminal. Señoras y señores, y lo firma, miren que lo firma ahí, miren que lo firma. Ahí lo está firmando el fiscal Obdulio Meléndez Ramos del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Señoras y señores, vamos a ver la entrevista que le hizo Silvia Hernández en exclusiva, señores, a Milton Rodríguez para que nos explique qué demonios es todo esto. Vamos a verlo, adelante. Sí. Me encuentro con el detective Milton Rodríguez Rivera que está celebrando, pues que acaba de recibir una moción que está firmada por nada más y nada menos que el fiscal general de Puerto Rico, Obdulio Meléndez, donde ya se van a archivar los casos que había puesto la señora Ana Cacho y su madre, doña Ivette González, la publicación del libro de Lorenzo. ¿La primera reacción luego de recibir esto, Milton? Pues súper feliz. Estoy tranquilo y contento. Yo siempre he confiado en que en este caso se va a hacer justicia. Y pues yo lamento porque aquí todos sabemos, lo que estamos siguiendo en este caso desde el principio, que yo he estado a la mejor disposición para ayudar al esclarecimiento del caso Lorenzo. Entonces la señora Ana Cacho y su mamá, doña Ivette, lo único que han tratado es de anularme como testigo y por eso pues hicieron esto, estas denuncias que hicieron en contra mía. Pero ya Fiscalía lo entendió así y decidió retirar los cargos. Lo que Fiscalía quiere hacer con esto es proteger el caso criminal contra Lorenzo. Correcto. Lo que sucede es que aquí hay que darle importancia a lo que realmente lo tiene. Aquí la importancia lo tiene esclarecer el asesinato del niño Lorenzo. Cuando a mí se me contrata a través de mi compañía, yo no vine aquí a trabajar un caso de adulterio, yo no vine aquí a trabajar un caso de pérdida o de una persona que necesita conseguir un familiar. Yo vine aquí con un solo propósito y fue por el caso Lorenzo, el asesinato de un niño de ocho años. Y eso es lo que he hecho desde el día uno, tratar de verificar y de poder ayudar a las autoridades y la familia al esclarecimiento del caso. Quienes han entorpecido este esclarecimiento y quienes desde el día primero han puesto trabas, tanto al gobierno, las entidades investigativas como este servidor, fue la familia materna del niño. Pero ya gracias a Dios se está viendo como la justicia se va llevando poco a poco y Lorenzo está teniendo justicia. ¿Qué es lo que había en este libro que tanto derraba o perturbaba la paz de Ana Cacho y doña Ivette González? En ese libro no hay nada que le cause miedo a la señora Ana Cacho y a Ana Ivette González. ¿Quién eres tú quien le causa miedo? El terror que tiene Ana Cacho y a Ivette González es lo que no dice ese libro, que yo tengo conocimiento y Fiscalía basado en mi testimonio ya tiene conocimiento. Ese es el terror de ella. O sea, que era tal vez el anularte como un posible testigo de Fiscalía en lo que fuese, que esperamos que sea pronto, el caso criminal para averiguar quién mató a Lorenzo. Ese era su único propósito y esto se ha visto a través de... Imagínese que en el caso Lorenzo nunca han participado de Fiscalía ni han querido ir y sin embargo, para el caso mío, han ido casi en nueve ocasiones a entrevistarse a Fiscalía y tres veces al tribunal. Y es el mismo camino, lo único que la puerta de la derecha decía Milton Rodríguez y la de la izquierda dice Lorenzo. Consejo a doña Ivette y a Ana Cacho que vayan a la puerta de la izquierda que ahí le están esperando para el caso Lorenzo. Esa es su prioridad. ¿Para qué fue que la contrataron entonces a usted, doña Ivette? Yo no te puedo contestar Silvia para qué ellos me contrataron realmente pero quien tiene que saber en el acto para qué fue que ellos me contrataron es Fiscalía y ellos lo saben. ¿Qué sabe Fiscalía? Lo que en su momento el público también sabrá. Con esto se cierra el capítulo de esta saga de Ivette González y Ana Cacho contra Milton Rodríguez. Con eso entiendo que ya lo que ellos tenían en contra mía criminalmente se acabó. ¿Usted va a poder seguir ejerciendo su negocio como detective o eso no debe? Eso es otra parte del caso pero en eso estamos enfocados y estamos trabajando para ello para que se reconsideren las decisiones que se tomaron. ¿Quién mató a Lorenzo? Pronto, pronto el pueblo sabrá quién mató a Lorenzo. ¿Ana Cacho mató a Lorenzo? Yo no podría contestarle responsablemente a esa pregunta. ¡Ay, golinche! ¡Qué bueno se está poniendo esto!